Estamos en el Bajo Porteño, frente a las oficinas de Techint, en una jornada nacional de lucha de ATE, que está denunciando el ajuste en el Estado, está denunciando los despidos, y también estamos acá porque denuncian la intromisión de los privados, de las empresas, en el manejo del gobierno. Que tiene como quizá dato más evidente la designación de un ex abogado de Techint, Julio Cordero, al frente de la Secretaría de Trabajo. Están destruyendo todos los puestos de empleo, no solo en el Estado, sino también en la actividad privada. Están ajustando de manera brutal todos nuestros ingresos, no solo de los trabajadores, las trabajadoras, las jubiladas y los jubilados. Y acá están los responsables, acá está el poder real. Mi ley, su hermana y los Adornis, son simples marionetas, que son empleadas de los que están en esta oficina, y nosotros tenemos que poner en evidencia hoy. Gobiernan las multinacionales, por eso hemos decidido ir a movilizar a la puerta de Techint, para decirle que el ajuste no tiene que pasar nuevamente por los trabajadores y el pueblo. Queremos la reincorporación de todos los trabajadores que despidieron, paz a planta permanente y un aumento salarial que dignifique los salarios de los trabajadores estatales. Para derrotar a este poder económico, tenemos que seguir construyendo fuerza. Lo vamos a lograr solo en la calle, porque para derrotar el poder económico, primero tenemos que derrotar a los alcahuetes que tienen en la Casa Rosada y en el Congreso, para levantar la mano y para destruir a todo nuestro pueblo. Nos hemos encontrado, nos hemos juntado con otras organizaciones sindicales y sociales del arco político de la Argentina, y no solo hemos tomado la firme definición de confluir en una movilización ese día frente al Congreso mientras se esté tratando la ley de bases, sino también avanzar con una campaña que se llama un pueblo firme contra el DNU, porque en función también del rechazo a estas políticas, vemos muy necesario que en la Cámara de Diputados finalmente se trate y se anule el DNU, que intenta también concentrar el poder público y terminar con el Estado de Derecho. Es importante acompañar y levantar los reclamos y a la vez también visibilizar el colectivo Travesti Trans con relación a los despidos. En el interior del país, la verdad que las compañeras Travesti Trans que habían empezado a construir un proyecto de vida Travesti Trans más allá de los 35 años, hoy por hoy vuelven a ver que su destino sigue siendo la clandestinidad, la precarización o muchas veces la zona roja de prostitución. No estamos frente a un ajuste más. Si cambian el cuadro de vista, independientemente de la ideología política que cada uno tenga, por el de Menem, si inauguran un homenaje, hacen un homenaje a Menem, si además el día que tenemos que homenajear a los héroes de Malvinas nos llaman a reconciliarnos con el peor horror que les tocó atravesar a nuestro país, si además de todo esto, un 24 de marzo difunden un video reivindicando la teoría de los dos demonios. Estamos frente a un plan para colonizar a la Argentina, le encargaron la ejecución de ese plan al presidente Milay y tenemos que evitarlo, de esta manera no hay otra, a huelgas y movilización.